los mareados canta francisco pérez garcía los músicos en guitarra enrique gallo en bandoneón eduardo fracarori rara como encendida ya llevé viento linda y fatal y en el fragor del champán lo que reías por no llorar y ven a ver y encontrarte pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico por amor tus bellos ojos que tanto adoré esta noche amiga mía el alcohol nos ha embriagado que me importa que se rían y nos llamen los mareados cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos esta noche no volveremos a pernos y mal hoy vas a entrar en mi pasado en el pasado de mi vida tres cosas lleva el alma herida amor pesar dolor y hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos que grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay y mira lo que quedó por fin y en mi pasado y en mi pasado voy a traer 살 Gracias.